Te dejo mi Instagram y mi Discord abajo en la descripción. Y me mata, joder, joder. Vale, muerto. ¡Dios! Me he matado a otra. Te animo, si quieres. Esto por aquí. Toma, te jode, chaval. Por campero asqueroso. Y te bailo. Es que encima te bailo, picha. Por tonto. Es que eres tonto. Hay que ser inútil, picha. Vale, está aquí dentro. A que sí, crack. A que sí. Está aquí dentro. Confirmamos. Confirmamos. Como buen camperito. Increíble, ¿verdad? Está perdi. Está perdi. Está perdi. Aquí hay patrón. ¡Maldita! 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 ¡Qué puta vida, crack! ¡Qué puta vida, crack! ¡Qué puta vida, crack! ¡Venga, coño! ¡Meterse! ¡Qué están haciendo! ¡Qué hace nuestro equipo, tío! ¡Qué están haciendo, tío! ¡Increíble! ¡Increíble! Otro por las paredes. Hola, cómo me ha dado ese. ¿Cómo no disparan a nadie, picha? Estamos perdiendo. Bueno. Otro francotirado. Pavaria. Tanque nuestro campeando. ¡Maldita! ¡Maldita! Malísimo el equipo. Malísimo. 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 ¡Qué guarro eres, tío! ¿Yo? ¿Por qué? Pues te he visto tirando el suelo. Y me has matado. No, 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 no. Si yo no estaba tirando el suelo. No. Music Te jodes, chaval. Campero asqueroso. Venga, cracko. Venga, cracko. Otra vez para tu puta casa, campeón. Tío, a los hooks. ¡Granada de humo, va! Wow. Putísima mierda. Campero de mierda. Mecánico enemigo, alerta. ¡Munición justo aquí! Hemos tomado el objetivo de... ¡Tome la munición! ¡Que le atarde laencia! ¡Tome la espalda! Campero. No, madre... ¡Espalda! las ratas me miran, me caí en el tío que asco voy a chuparla voy a chuparla, tomas me sigo haciendo que era del campero asqueroso pero el equipo es malísimo como tengo que confiar en el equipo pesado cojones, estoy bokeando con todo como coño la tiene hay un tanque horroroso malísimas patrullas malísimas malísimas patrullas ni eso le ha servido para quedar primero a chuparla de loco no ¿qué? buena ese peo ¿qué peo? no, se ha sido con la boca es que casi me matan ¿qué? 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 ¡há! 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 no 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 ¡Suscríbete!